Hoy les traigo una super alineación bastante interesante para Liga de Combates GO En esta ocasión de la mano del buen Ale y Ross TNY en rango 8 Y estos combates realmente están buenos porque veremos a Sandlash de Alola ¡Hola entrenadores! Soy Sandromanzo, youtuber de confianza de Pokémon GO Y regresamos con un nuevo video de PvP Si esta es la primera vez que visitan este canal, primero que nada los invito a dejarme una manita arriba en este video, un comentario Y bueno, suscríbanse y activen la campanita para que estén enterados de los próximos videos que estamos cubriendo muchos temas de PvP Algunos Pokémon en específico y en este caso precisamente estaremos hablando de Sandlash de Alola Que es un Pokémon bastante interesante y no es muy común de ver Y bueno, realmente también no necesita muchos polvos al menos para darle poder Sin embargo, tal vez sí para el segundo ataque cargado Que bueno, realmente es un estuche de monerías este Sandlash Y les quiero compartir de la mano del buen Ale y Ross TNY Una serie de combates con un equipo bastante interesante, bastante sólido Pero previo nada más, quiero hacer rápido, rápido, rápido un análisis de este equipo y cómo se comporta Y bueno, vamos a ver primero también cómo está compuesto, compuesto todo este equipo Muy bien, primero que nada, irá de lead o inicio el buen Stunfisk o la chanclita En el Pokédex está identificado como el Pokémon Chancla Que va de rápido con Impactrueno, Chispazo y Bombafango Bastante interesante ese Stunfisk porque se puede deshacer de muchos Pokémon del meta Me encanta, realmente soy fan de Stunfisk En medio, como ya dijimos, bueno, está yendo Sandlash de Alola Con Nieve Polvo, Terra Temblor y Puño Fuego Puño Hielo, perdón, ese es otro, ese es otro Y finalmente, bueno, llevamos al muy esencial Meganium Que va con Látigo Zepa, Planta Feroz y Terremoto Este equipo funciona bastante bien Y además de esto, vamos a complementar estos ataques con cómo funcionan Junto a la herramienta del generador de equipos de Peavey Poke Así que vamos a ver primero también ese análisis para que tengan un contexto más amplio Y bueno, aquí tenemos el equipo ya armadito con Stunfisk, Sandlash y Meganium Y a continuación les quiero compartir, bueno, cómo le va contra el meta Por ejemplo, Raysteel pierde contra 2 Azumael pierde contra 1 Altaria pierde efectivamente contra Sandlash de Alola Swampert le va más o menos también contra este equipo Entonces, digamos, estas son las debilidades O de donde puede flaquear un poco más Ahí vemos, por ejemplo, un Umbreon, Unzuilus, Unvigoroth Que bueno, también dentro del meta estamos explorando al top 20 Venusaur le gana obviamente también a 2 Y bueno, finalmente, cuál es la amenaza más grande que tiene este equipo Sin lugar a 2 es Vigoroth También pueden ver por aquí que está Typhulsion, que le gana a los 3 Regi Ice, también le ganaré a los 3 Pero no es tan común, un Scraft igual Ese Scraft sí puede ser un poquito peligroso Heracross también en ocasiones lo podemos ver Deoxys Defensa, aunque le gana a los 3 Dependiendo de cómo utilices los escudos, bueno, también puede tener otros resultados Por aquí también vemos un poquito el porcentaje de victorias Que están todos arriba del 60%, esto es bastante decente para estos 3 Pokémon Y bueno, cómo le va contra la defensa de tipos Es débil contra Fuego, Hielo y Tierra Realmente le va bien con la mayoría de los tipos Resiste 14 de los 18 Y finalmente, bueno, podemos ver que le puede dar súper eficaz o súper efectivo a 10 de los 18 Es muy muy fuerte este equipo contra los Pokémon tipo Eléctrico Veneno, Roca y Agua Esto creo yo que le da una versatilidad bastante grande a este team Y espero que lo prueben Y bueno, para esto también sirve este video Para que vean ahora sí los combates Y arrancamos los combates con Alley Rose, Ten y Griega Que nos compartió este set Bueno, él inicia con Stumpfisk Como saben, le ponen a Himno enfrente Himno pierde contra Stumpfisk Stumpfisk puede aventar tanto el Bombafango como el Chispazo Y le va bastante bien Aquí se lo formé un poquito más Recuerden que Himno con 3 Confusiones puede aventar un Puño Elemental Puede que traiga Puño Yeli Sería súper eficaz contra este Stumpfisk Aquí me sorprende porque el equipo tanto Stumpfisk como Meganions son débiles a tipo Hielo Y bueno, Stumpfisk y Sanslas de Alola comparten la debilidad del tipo Tierra Pero bueno, aquí trae Puño Trueno Le fue bastante bien Puede que tenga Bola Sombra No le haría como quiera mucho daño ese Himno a Stumpfisk Aguanta bastante bien Viene la Bola Sombra y si se fijan les digo Queda en rojo Bastante bien Muy muy bien farmeado también Y antes de morir Bueno, se deshace de algo de energía para terminar con ese Himno O ver si gasta un escudo Van en igualdad de escudos Pero bueno, el oponente ya no tiene un Pokémon Ahora aquí entra inmediatamente Whiskash Un muy buen Pokémon Pero bueno, recuerden detrás Tienen por aquí también a Meganium Así que seguramente va a ir con Meganium Para forzar un cambio por parte de su oponente Aquí vemos que decide no hacerlo Posiblemente ese Whiskash Este cargando una Ventisca Pero lo baitea con un Momofango No está mal Porque si se fijan rápidos Este Meganium le hizo bastante, bastante daño a ese Whiskash Si escuda Quiere decir que va a aventar un Ventisca Entonces es importante aquí Si se fijan Bueno, utilizar el último escudo Pero aunque se quede sin escudo Tendrá bastante energía este Meganium Es suficiente para deshacerse de una vez por todas Casi casi rápidos De ese Whiskash Camino inmediatamente al Shiftry Shiftry es bastante bueno Y le puede hacer algo de daño Pero no tan letal a este Sunslash de Alola Aquí carga su primer puño hielo Que es bastante bueno Y le pudiera one-shotear sin ningún problema A este Shiftry Lamentablemente, bueno Ya no tenía el escudo Por ese baiteo que hizo Whiskash Se deshacen de su Sunslash de Alola Pero al menos logró bajar un escudo Con este Terremoto le va a hacer bastantito daño Aunque venga un juego sucio No le haría mucho daño también a Meganium Y bueno, Whiskash simplemente entró a morir Primer combate ganado por el buen Aleiros TNY Espero que se esté pronunciando bien mi Ale O Aleiros Ahora es Stunfisk contra Haunter Un muy buen inicio Haunter es débil Como saben ustedes a los Pokémon de tipo tierra O a los ataques de tipo tierra Aquí prácticamente este Stunfisk se farmea un poco A ese Haunter Ahora sí entra Meganium Bastante bien y puntual Contra un Whiskash Puede resistir posiblemente el Bombafango Que yo creo que era Oh, si era Ventisca No había alcanzado a ver la cantidad de ataques rápidos Pero bueno Con la cantidad de ataques Que ustedes pueden ver de rápidos Que es esos oponentes Ustedes se pueden dar una idea Si era Ventisca o Bombafango Este obviamente era un Bombafango Porque fueron muy pocos ataques rápidos Los que hizo Aquí se farmeó por arriba, por abajo Por un lado y por el otro A este Whiskash Entra ahora Skarmory No hay problema Porque detrás tenemos Si ustedes recuerdan A Stunfisk Todavía hay escudos No hay ningún problema En concepto También está el buen Sunslash Que carga muy muy rápido Entra inmediatamente Ahora sí Stunfisk Es un cambio seguro Porque si él cambiara A Haunter Bueno se lo va a deshacer Con un ataque de tipo tierra Que es ese Bombafango Entra aquí ahora Haunter Lamentablemente Bueno le está aventando El ataque de chispazo Pero como quiera El ataque cargado de Haunter Y prácticamente con esto Bueno tener una victoria asegurada Entra ahora para finalizar Skarmory y va a morir Obviamente A manos A manos de este Stunfisk Con un chispazo Y bastante bien El segundo combate También lo va Ganando dos al hilo Muy bien Muy bien jugado Y vamos a ver Que nos depara En este tercer round Contra Comachan 23 El inicio ya saben Que el buen Ale Lleva a Stunfisk Y le ponen a Altaria Stunfisk no le gana a Altaria Por más que quisiera ganarle No lo va a lograr A menos que escudara De cierta manera O su oponente Cometiera algún error Pero bueno Aquí él opta Por aventar su chispazo Gasta un escudo Su oponente Ahí creo que fue un error Del oponente haber escudado No le iba a hacer mucho daño No es súper eficaz Es tipo dragón Lo resiste Viene un ataque aéreo Aquí él hace bien En no escudarse No lo va a matar Pero a rápidos Ese dragualiento Si lo va a ir debilitando Conforme vaya avanzando El combate Y aquí bueno Su oponente decidió Quedarse sin dos escudos Así que prácticamente Ya la tiene ganada Sin querer queriendo Se de lujo Ahora sí El buen Ale De gastar un escudo Y aventar un chispazo Pienso yo todavía Que no era necesario Tal vez Gastar un escudito Porque si se fijan No le hace mucho daño Y digamos La ventaja de daño Energía Gasto Escudo No fue El óptimo Pero también No sabemos Qué tiene detrás Su oponente Así que En ese último momento Él decide cambiar Por Sun Slash De Alola Decide no escudar Porque obviamente Va a venir un ataque Que es un ataque aéreo No le va a hacer Tanto daño A este Sun Slash Y se deshace De una vez por todas Ahora sí De Altaria Vamos a ver Qué viene detrás Vamos a ver Qué sucede Qué nos depara La suerte En Goatly Y bueno Llega un Lantern Él tiene ya Un Terra Temblor Que será súper eficaz Contra Lantern Recuerden que hacer El de tipo También eléctrico Funciona o no le benefician Los ataques de tipo Tierra a Lantern Sin embargo También un ataque De rayo Por parte de Lantern Es bastante letal Para un Sun Slash Con lo que le quedaba Al menos de vida En estos momentos Llega él A otro Terra Temblor Lo avienta En excelente Y se deshace De una vez por todas Ahora sí De este Lantern El último Pokémon Es un Deoxys Y si recuerdan El análisis Deoxys le puede ganar A los tres Pokés Pero sí tiene escudos Y su oponente Ya no tiene escudos Así que muy probablemente Con la energía Que le quedaba Un poquito A ese Stunfisk Y con lo que puede Farmearse Este Meganium A Deoxys Pudiera sacar algo ahí Lamentablemente En el cambio De sacrificio No lo logra Hacer en el momento Justo que Deoxys Si va a entrar Un ataque cargado Y bueno Viene aquí Una Avalancha Que casi Casi debilitaba Por completo A este Deoxys Ahí tenía ya Un terremoto Pero opta Por aventar Una planta feroz Y lo deja Casi Casi Punto de morir Y lamentablemente Ese Deoxys Tenía energía adicional Para aventar ya Otra Avalancha Y deshacerse Una vez por todas Del buen Ale Bien jugado Creo que nada más Cometió el error De los escudos Con el Altaria Pero bueno Son cosas que a veces Pasan y no sabemos Mucho lo que viene Detrás en el equipo De nuestros oponentes En esta ocasión En este cuarto combate Abre contra Deoxys Y recuerden Deoxys le puede ganar A los tres Pokés Sin ningún problema Utilizando un escudo Y si utilizara los dos Casi casi le pudiera Ganar a los tres Seguro Así que aquí Hay que tener cuidado Viene una Avalancha Que no le va a hacer Mucho daño Obviamente Stunfisk Y bueno Stunfisk También se puede cargar En cierto modo A la par A Deoxys Deoxys defensa Quedaría con muy poca vida Si no escudara O si escudara también Hay que ver ahí Un poco el tema De los IVs Viene un chispazo Por parte de Stunfisk Ya le bajó Más de la mitad De la vida Así que aquí Lamentablemente Su oponente No supo jugar El match De Deoxys Contra Stunfisk Viene otra Avalancha No estamos aquí Como que Para darnos el lujo De perder energía Así que Ale Carga su siguiente Chispazo Y ahí ahora sí Su oponente Decidió gastar un escudo Creo que era demasiado tarde No sé para qué Lo hizo en este momento Porque Stunfisk Obviamente iba a llegar antes A otro chispazo Y obviamente Pues gasta ahí Su último escudo No sé qué hizo Eso fue mucho mucho antes No al final del combate Y bueno Prácticamente aquí Está ya cerrando El inicio Con la victoria Del inicio El buen Ale Pero recuerden Quedan dos Pokés Vamos a ver Qué pasa Ahora sí muere Ese Deoxys Y entra Skarmory No le va a ir muy bien Porque lamentablemente Ale ya no tenía Tanta vida en sus Stunfisk Pero Sí puede meter A Sandslash Perdón Y bueno Le ponen a El buen Lanthorn Y ahora sí está Contareado por todos lados Porque Con un planta feroz Le va a hacer bastante daño Súper eficaz A ese pobre Pescadillo Viene un Rayo Muy probablemente No le va a hacer mucho daño Ni siquiera un Hidrobomba Le haría mucho daño A Meganium Que es un tanquesote En este caso En este match Ahora sí carga Su primer planta feroz Al excelente Lo aviente Y se deshace De una vez por todas Del Antrim Regresará Sin lugar a dudas Skarmory Aquí ya tiene Este Meganium Un terremoto Que es lo que le puede hacer Más daño Por la poca vida que tiene Obviamente va a morir Y tendría que entrar Inmediatamente Si se fijan ahí Sandslash De Alola A cargar En excelente Su puño hielo Y casi deshacerse Casi deshacerse De Skarmory Viene un ataque Por parte de Skarmory Pero bueno Ale todavía tenía un escudo Lo va a utilizar Y con eso será suficiente Para asegurar Su victoria Con otro puño hielo Que sin lugar a dudas Al cargarlo en excelente Pues es un win O una victoria asegurada En esta ocasión Viene ahora El siguiente El siguiente combate Que también está interesante En esta ocasión Va a estar peleando Contra Highton98 Recuerden Esto es rango 8 Ya casi con 2200 puntos Stumpfisk Contra Haunter Otra vez Haunter De inicio Y creo Que realmente He visto yo En mis combates De Gobat League A muchos Haunters De lead Aquí su oponente Decide quedarse Decide quedarse Y tal vez Tal vez Viene aquí un cambio Decide no cambiar Ya tiene ese Ese Stumpfisk Mucha energía Por ahí también Y ambos son Letales Tanto un Haunter Con energía Como un Stumpfisk Con energía Pueden hacer Mucho daño Lamentablemente Aquí El buen alien Pues va a cargar Mucho antes Que su oponente Y vendrá un ataque Que seguramente Pueda que sea Otro puño Sombra Así es No le hace tanto daño Como él quisiera Y está a punto De llegar A otro Ataque cargado Y justo en ese momento Le ponen ahora A Altaria Bastante bien jugado Por parte de su oponente Le será un cambio En ese momento Que le pudiera haber Gastado bastante Viene a Stumpfisk Pero bueno Lo que no contaba Es que el buen Le traía un Sunslash Con puño hielo Que va a ser Súper eficaz Por dos Y vamos a ver Si impacta O escuda En este caso Decide no escudar Porque no tiene escudos No había dado cuenta Y seguramente Regresa aquí El buen Haunter Ya cargó él Un puño hielo Pero ese errorcito Que hay ahorita Con los ataques rápidos Que de repente Si detecta bien Las animaciones O no Le hace perder Un escudo Pero ya tenía El puño hielo Así que tenía Que aprovechar Esa energía Para deshacerse De una vez por todas De Haunter Ahora si lo tumba Y entra finalmente A Sumile Y recuerden Tenemos detrás A Meganium Así que esta es una victoria Casi casi garantizada Al 100% Hay un escudo de sobre Entonces Por más que quiera Por más que quiera No hay como ganarle Ya a menos Que se le quiera Achar el juego O Gobat League Decidiera hacer De las suyas Con un buxazo Amigazos Si esta alineación Les gustó En verdad es bastante buena A mí me impresionó Mucho La versatilidad Que le permitió A Sandslash De Alola Operar En los combates Sobre todo Porque como saben Vemos mucho A Pokémon Como Altaria Que es doblemente débil A los tipo hielo O algunos Pokémon Que son débiles A los tipo tierra Y para eso tienes A tres Pokémon Que está Meganium Con terremoto Sandslash De Alola Con terra temblor Y bueno También el buen Stunfisk Que es una preciosura Aquí le dan a él Un Scamery Que termina siendo 98% de IV Bastante bien La recompensa Y con esto Sigue sumando puntos En GoBat League Entrenadores Si este video les gustó Los invito a suscribirse A mi canal Darme una manita arriba En este video Y dejar un comentario Que me ayuda mucho Para que bueno Siga creciendo este canal Nos vemos Hasta la próxima Or